Según el informe, el 60% de los ejecutados pidió clemencia, de esos el 65% corresponden a jóvenes con edades de 18 a 30 años y el 70% fue por confusión. Ustedes saben que hay una diferencia entre el feminicidio y el homicidio y estamos hablando de casi 105, 110 mujeres que entre el feminicidio y el homicidio han transcurrido. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ve como alarmante que 110 mujeres hayan sido asesinadas en el país, el 70% correspondió a feminicidios y el 40% fue por homicidios. Esos famosos intercambios de paro, aparte de las redadas que también son ilegales, caen jóvenes por delitos menores. Los defensores de los derechos humanos criticaron que continúan las torturas, combates, fundas plásticas y otros métodos en los destacamentos. Consideran que además que el gobierno ha fracasado en materia de seguridad ciudadana, corrupción, pobreza, salud, viviendas, reforma policial y atención presupuestaria al Poder Judicial. Roberto Brito, Informativos de Leantillas. Gracias.